trae una costura aquí bajando hasta donde? ah! hasta aquí estas costuras que estan raro estos son unos cuadros bien raros y lo mismo acá atrás para que es esa abertura? esto es para que cuando usted se coloque la chaqueta se la pueda acomodar bien porque como ella queda en bombarde usted se la va sacando y después por debajo pero desde que a los lados se jala y ella queda bien esta costura queda aquí en la mitad vale si bueno básicamente lo mismo escuadrán vale no hasta aquí vale 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 vale